Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, para los que no me conocen me presento Mi nombre es Frank Camadero y como le dieron el título, en el día de hoy vamos a estar visitando Otra de las terrazas más conocidas de toda La Habana Si vieron el video de las terrazas anteriores, fue un video que a la gente le gustó mucho Hoy en día tiene más de 50.000 vistas, ya que sentí el apoyo de ustedes en ese video En el día de hoy me encuentro en La Habana Vía Igual, justo casi al frente del Capitolio Hoy vamos a estar visitando alguno que otro hotel que también es relevante Que no son tan nuevos, son hoteles que tienen bastante historia Y de ahí vamos a ir visitando los Roustov, las terrazas, para ver qué tal las vistas, lo que podemos tomar Cómo podemos pasarla ahí Debo buscar los lugares que tuvieran más historia, que fueran interesantes también Que no solo sea una simple terraza, pero bueno, me encuentro en las afueras del Hotel Zaratoa Un hotel que hace esquinas aquí en La Habana, bien grande, bien majestuoso, pintado de color verde oscuro, digamos Lo que vamos a hacer es visitar esta primera terraza, ya estuve llamando Para ver si se podía pasar a la zona de arriba, tomar algo, disfrutar de La Habana Y sí, me dijeron que sí, vamos a entrar y adentro les sigo comentando un poco más Bueno, ya estamos en el elevador, ya llegamos a la zona de la terraza, me dijeron que marcamos el piso P Así que vamos a entrar a ver qué tal Estamos aquí arriba, vamos a un lugar para sentarnos y después les cuento un poco más Ya estamos en la terraza allá del lugar, esta en sí, me la recomendó un muy buen amigo mío Que la agradezco de verdad porque la verdad que el lugar está hermoso, quiero que vean el lugar Y las vistas que tenemos desde aquí, de toda La Habana, es bien bonito Ya vimos unos pequeños como que asientos que te puedes sentar ahí a relajarte un poco, compartir y demás El lugar se ve bastante bien, no te cobran absolutamente nada por venir aquí, solamente entrar a consumir Lo único que no puedes bañarte en la piscina porque esta es ya para los huéspedes del hotel Pero igual, todo bastante bien Creo que sí, les voy a dar ahora un pequeño recorrido por todo el lugar para que vean cómo está Y después les muestro los tragos y la costelería para que vean qué pueden consumir aquí arriba Y después les muestro los tragos y la costelería para que vean qué Bueno, les muestro un poco el lugar, la verdad que es bastante bonito, ya nos lo vieron trajiendo La carta aquí de los tragos, se vea cómo estar pidiendo, a lo mejor algo para picar Se los voy a mostrar para que vean un poco de los precios Quiero que vean, la carta se llama Corteles Cubanos, como principal tenemos el mojito Todos estos valen 5 pesos de esta carta Aquí tenemos el mojito, tenemos el daiquirí mulata, el ponche de Cuba, la caipirinha que es bastante famoso Por atrás tenemos el cubalibre, a mí en particular el cubalibre no me gusta mucho, a mis amistades sí Pero me cae un poco mal, tenemos daiquirí, roncoli y una piña colada Quiero que vean, este de aquí es mi trago, quiero que vean lo delicioso, refrescante que se ve Esto, que es este de aquí Así que vamos a probarlo para ver qué tal está Bueno, ya estamos sentados aquí, quiero que vean mi trago, como se ve Uy, bote un poco, pero vamos a probar para ver qué tal está Está fuerte, pero está bueno Este es el daiquirí mulata Sí está muy bueno y está refrescante Ya salió el sol, nos está quemando un poco, un poco bastante la verdad Aquí les quiero mostrar otro trago que se llama San Francisco Este es anacólico, si tengo entendido, no trae alcohol Sí está bueno, es como una mezcla de varios jugos y granadillas si no me equivoqué Pero está bien bueno para el calor que hay, lo que se necesita Pedimos para picar como una tabla que trae queso, tomate, ajos, tostadas y aceite de oliva Voy a esperar que la traigan para comentarles qué tal está Sí el lugar me ha gustado, ahora hay mucho sol pero quiero que vean la piscina Para la limpiecita, no hay nadie de hotel bañándose aquí, no sé por qué Yo soy de los que van a los lugares y tengo que disfrutarlo todo Es verdad que si vienes a Cuba tienes que disfrutar La Habana Ustedes quieren que vean la piscina y con las vistas ahí detrás Pero bueno, este en sí el lugar me ha gustado y la atención la verdad bastante bien En otros lugares te dan como que problemas por grabar y demás Pero no, aquí súper amables las personas Bueno, eso me ha gustado, ya tienen un dato a favor de este lugar Vamos a ir al otro lado de la terraza ahora que les quiero mostrarles las vistas que hay de aquí Hacia el Capitolio, quiero que vean Bueno, es una joya Pensarán que como está cerca de Manzana y los otros hoteles, las vistas pueden ser igual Pero créanme que se ve una Habana completamente distinta El Capitolio justo en el fondo Se logra ver en mal, ahí tenemos el gran teatro de La Habana Al frente del parque central que no se logra ver desde aquí Pero sí, me ha gustado el lugar, estoy sorprendido Creo que antes de ir a las otras terrazas Esta me ha fascinado, si lo han visto en lo que les he comentado Me parece increíble Justo de abajo tenemos el Teatro Martí Que es súper famoso aquí en la zona de La Habana Pero bueno, los veo con estas vistas para que vean lo que se puede ver aquí alrededor Quiero que vean lo que pedimos para picar Ahí tenemos jamón, queso por acá, una tostadita y tomate Yo soy fanático del tomate Pero bueno, vamos a preparar algo para ver qué tal está todo Bueno, ya lo tenemos aquí Vamos a preparar un pancito Y tenemos cubierto, bueno, este de acá Vamos a ponerle jamón Y un pedazo de tomate La verdad es que está buenísimo Y la persona que nos está atendiendo en el lugar Se ha portado bastante bien Pero bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando un ratito aquí De la música que está puesta en el fondo De los tragos Y vamos a ir picando para ver cómo nos acabamos todo esto Bueno, les quiero comentar unos datos importantes sobre esto Ya que este abrió la primera vez en el año 1935 Y no fue hasta el año 2005 Como que ya abre como un hotel fabuloso cinco estrellas Que cuenta con tres bares, dos restaurantes Una piscina, que es la que tenemos justo aquí al lado Y un centro de negocios Pero lo que hizo relevante en los últimos años Es que fue visitado por la famosa cantante de pop estadounidense Beyoncé Que vino con su esposo Jay-Z a celebrar su quinto año de casada con él Que la verdad causó tremendo revuelo en el público cubano Todas las personas que eran admiradoras de ella Se lanzaron a las calles para verla Y hacían hasta guardia ahí debajo Para ver si en algún momento salía y la podían ver También visitaron el famoso restaurante La Guarida Que se grabó la famosa película cubana Fresa y chocolate Y también, o sea, prácticamente a partir de eso Empezaron a venir y visitaron muchas personas a este hotel Y ese restaurante también Ya nos estamos despidiendo del lugar La verdad fue bastante bien Ahora sí, vamos a la zona de abajo Que vamos a visitar otro lugar que se encuentra bien cerca aquí Que es el hotel Parque Central Bueno, yo una vez que salimos del hotel Saratoga Estuvimos caminando Que vamos a visitar ahora el hotel Parque Central Es uno de los hoteles más prestigiosos De la cadena Iberostar Aquí en la zona de La Habana Vieja El hotel es bastante conocido Es bastante popular El precio de las habitaciones Sí es bastante elevado Creo que después que se creó En Manzana y Hotel Pacal Este era uno de los hoteles más prestigiosos Y que más públicos De un alto nivel Era el que visitaba De aquí nunca he entrado en mi vida Solamente he visto fotos Pero ya están bastante buenas de este lugar El objetivo es subir Ver qué tal arriba Ver cómo la pasamos Pero bueno, sí Vamos a subir ahora a la terraza del Parque Central Y cuando estemos allá arriba Les sigo comentando un poco Bueno, ya nos encontramos en la zona de la terraza Del hotel Parque Central Quiero que vean Las vistas es del lado contrario Quiero que vean El último edificio que se ve Allí al fondo Es el Saratoga Que fue donde estábamos ahora Y lo que vamos a estar aquí Es disfrutando de las vistas Hacia el Parque Central Por eso es que este hotel Tiene ese nombre Y la verdad que es uno de los hoteles Divertales Más prestigioso aquí en La Habana Justo al frente también Está el Hotel En Manzana Y del otro lado Está el Museo de Arte Universal Y al fondo El Capitolio Que ya lo vimos desde El lado de allá Quiero que vean La cantidad de autos que hay debajo Y el Gran Teatro de La Habana Justo al fondo Este lugar También tiene piscina Esto es un ambiente más relajado Creo que no tiene el confort Del Saratoga Pero las mesas y demás Si está bien bonito Por las vistas que tienen O sea como que Están más pegados al cristal Y ya tienes todo Ahí debajo Me gustó la verdad Está bueno el lugar La atención igual En el lugar Bastante bien desde que llegamos En la recesión igual Lo que sí vi Que te pedían la identificación Te apuntaban Y después que te llamaban Y te decían Que ya podías pasar A la zona de la terraza No entendí por qué Pero bueno Vamos a estar tomando el que aquí Vamos a comer algo también Algún entrante Que se los voy a mostrar Les voy a mostrar ahora Unas vistas del lugar Y ya después les he ido comentando Un poco más Unas vistas del lugar Yo estuvimos pidiendo Alco para tomar Yo estuve pidiendo Un vino Estuvimos pidiendo Un sándwich cubano Para probar He visto que el sándwich cubano Es muy famoso a nivel mundial Por todas las cosas que tiene Y como que te lo venden En todos los lugares Pero créanme Que un dato curioso Es que en Cuba Realmente no existe El sándwich cubano Sabe está aquí Porque es como que Algo turístico Pero no es algo Que sea famoso en Cuba Quiero que vean las vistas Que se ven Justo ahí detrás Y hasta estar desciendo Por completo Eso es todo Ya cuando traigan la comida Después Se las muestro Y también les comento Qué tal está todo Bueno De lo que estuvimos pidiendo Aquí está Mi sándwich cubano Delicioso Pepino Tomate Jamón Y carne De cerdo Y con unas Papas fritas Una tarta Bañada en chocolate Con el helado encima Se me hace La boca agua Quiero que vean Esa bola de helado arriba Vamos a probar Todo esto Para ver qué tal está Bueno Aquí está mi pan Quiero que vean La inmensidad De esto Vamos a probarlo Para ver Qué tal está Está muy bueno Ya les digo Es la primera vez Que pruebo El sándwich cubano Aunque no lo crean Es algo que se le vende Al mundo Pero que realmente No es algo Que se consuma En Cuba Y ya tenemos aquí Esta Tarta de chocolate Quiero que vean Quiero que vean Esto Dios Es un manjar Aquí está Vamos a cogerlo Con helado Y todo Increíble Déjenme decirles Que no soy una persona De comer dulce Pero Esta tarta Te revoluciona Los sentidos del cuerpo Quiero que vean Quiero que vean Ya este de aquí Es el otro lado Del hotel Que sí Ya directo Para paseo De entrada Quiero que lo vean Ahí Con petico Ya el sol Nos está tocando Ahora mismo Es bien bonita Las vistas de aquí Creo que se ve Otra parte de la Habana Que es toda la zona El centro Habana Y cuando se une Con el velado Que es toda esta zona Aquí Que empieza Habana Vieja Centro Habana Y después Al final Tenemos los edificios Más importantes De todo el velado Está entrando un buque Ahí al final Quiero que lo vean Ahí en el fondo Les voy a mostrar ahora Un drone Que hay alguien grabando Quiero que vean Ese de ahí Ya sí Nos despedimos De la terraza Del hotel Parque Central Ya está atardeciendo Por completo La verdad Bastante bien Me gustó mucho Bueno creo que Todos estos lugares Me han gustado bastante Creo que los videos De terrazas Siempre me emocionan Es que es bien bonito Y como que te hace sentirte Creo que Cómodo Exactamente Bueno es que Que tiene una ciudad A tus pies Cuando vienes A uno de estos lugares Ya no estamos montando En el elevador Ahorita por poco Me quedo Trancado Aquí adentro Y bueno amigos Y hasta aquí La aventura del día de hoy Tenía pensado Visitar otro lugar Pero se hace de noche Es completamente imposible La verdad no me gusta Grabar de noche Ya está atardeciendo Prefiero dejarlo así En estos dos lugares Que por cierto Si quiere que busque Otra de las terrazas Interesantes de La Habana Déjenmelo saber Agradecer a Dina Alian y Rache Que estuvieron acompañando Me pidieron El día de hoy ¿Qué te pareció? Me encantó Me encantó Este me encantó Pero el otro me gustó más Exactamente A mí me gustó mucho más El Zaratova Recuerden que las terrazas de La Habana Es uno de los lugares Que pueden visitar Si quieren disfrutar De estas increíbles vistas En La Habana Vieja Espero que le den mucho apoyo Igual como hicieron En el video anterior De las terrazas ¿Tú lo viste? Sí ¿Te gustó? Sí Pero bueno Vamos a ver como queda En la descripción El enlace directo A nuestra página web Donde puede reservar Un recorrido guiado En cualquier parte De la zona occidental Y central del país Así también Como la línea de teléfono Y el correo electrónico Donde te ayudamos A organizar Tu viaje a Cuba Mi nombre es Franca Mayer Y constantemente Me estoy aventurando Por diferentes lugares De toda Cuba Para que conozcas un poco más De su cultura Su historia Y su gente Hasta entonces Chao, chao Chau Chau